¿Sabes tú cuáles han sido los errores más grandes de Nintendo, tan grandes que lo han dejado increíblemente mal parado? Pues, prepárate para enterarte. Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante, yo soy RokinX pero me pueden llamar Rokin y esto es Mundo N. En el pasado hemos hablado de los productos que resultaron ser los fracasos más grandes de Nintendo. Y deberías ver el video porque está muy interesante, pero aquí hablaremos de los errores más grandes de Nintendo. Es decir, aquellas decisiones que tomaron que tuvieron repercusiones que duraron años de años de años. Y estos ya fueron los errores que cometieron después de haber empezado a producir videojuegos. Pero son unos que de no haber tenido a sus franquicias más populares o la portátil de turno para apoyarlos, quizás Nintendo se hubiera ido por el camino de SEGA. ¡Y comenzamos! Falta de online en la era del Gamecube Para el lanzamiento del Gamecube, Nintendo tenía la capacidad de lanzar un sistema online bastante completo. De hecho, previo al lanzamiento se rumoreaba que estaban trabajando en un título MMO para el cubito. Con Shigeru Miyamoto mismo asegurando en el año 2000 que estaba interesado en hacer juegos compatibles con funciones online. Y que entendía el entusiasmo de la gente con la idea. Sin embargo, también es cierto que en esa misma entrevista aclaró que los costos de mantenimiento serían demasiado altos como para empezar a implementar un sistema online a corto plazo. Satoru Iwata dijo que habían dudas sobre qué tantos jugadores podrían costearlo. Y no había garantía de que daría ganancias. Por este tipo de cosas se limitarían a usar la conexión a internet en muy pocos juegos para el Gamecube. Pero eso se limitó a dejar que las third parties implementaran la internet en sus propios títulos. Como SEGA con Phantasy Star Online Episodios 1 y 2. También es posible que hayan visto el desempeño del servicio fallido de X-Band que permitía jugar contra personas lejos de tu casa, títulos varios de Super Nintendo y Sega Genesis. Así como otros estudios de mercado, les hizo llegar a la conclusión de que todavía no estaban listos para ofrecer juego online en esa generación. Juegos como Mario Kart Double Dash hacían uso del adaptador de banda ancha para jugar en LAN, pero no en línea. Aún así, los fans crearon una especie de túnel para que, usando la capacidad LAN, se pudiera jugar online, el cual se llamó Warp Pipe. Nintendo mismo afirmó que continuaban investigando sobre cómo implementarlo sin perder dinero. Pero en esa generación, los dos competidores en la guerra de consolas, Sony y Microsoft, tuvieron un comienzo más temprano. Lo que les dio mucha más experiencia en el área de la que Nintendo se podía dar el lujo de alardear cuando por fin lograron implementar exitosamente el juego online en 2005 con el lanzamiento de Mario Kart DS para el Nintendo DS. Es muy, pero muy probable que de haber implementado un sistema de juegos online en Gamecube, uno propiamente dicho, Nintendo habría estado perdiendo dinero. Pero a largo plazo les costó carísimo, no solo en términos del dominio de mercado potencial que pudieron haber tenido, así como la experiencia que mencioné anteriormente. Sino que el online era una de tantas cosas que podían hacer el Xbox y el PlayStation 2, que el Gamecube no. Unida a otras, como el poder de reproducir DVDs. Eso hizo que perdieran mucho, pero mucho dominio del mercado. Y fueron el último lugar en ventas. En el Nintendo DS y el Wii se podía jugar por internet. Sí, por fin se dieron los intercambios y batallas en Pokémon y Smash Brothers con gente alrededor del mundo. Pero funcionaba mal y eran comunes las caídas de las partidas. También lo eran las quejas de parte de los usuarios por detalles como los molestos y largos códigos de amigos que te obligaban a registrar para poder agregar a otras personas a tu lista de amistades. Hoy en día todavía hay friend codes, pero por lo menos solamente una persona tiene que ingresarlo. Claro, también está el hecho de que era gratis, pero no excusa de un desempeño tal cuando el PlayStation 3 también tenía servicio gratuito del cual no se quejaron tanto sus propios usuarios. Aún hoy en día, que afortunadamente se han dado pasos agigantados para mejorar los servicios online, Nintendo todavía recibe quejas con 3DS y Switch. Pero hay una especial que nos tiene a todos sorprendidos de que a estas alturas de la vida no se haya corregido. La falta de chat de voz incorporado en Switch. Sobre todo en juegos donde se hace evitar el poder cooperar, como Splatoon 2. La necesidad de usar una aplicación de celular para poder chatear con tus amigos es algo bastante molesto. Sobre todo porque en su lugar muy fácilmente se pueden usar Skype o Discord para chatear mientras juegas, haciendo que sea irrelevante semejante aplicación. Y no es que el Switch no sea capaz, porque Fortnite es prueba clara de que la consola puede, solo que Nintendo simplemente no quiere. Es posible que quieran evitar exponer a los niños al lenguaje abusivo, o qué sé yo. Pero no hay forma de justificar esto, porque si vas a pagar por un servicio online, entonces significa que eres adulto, sin mencionar que pueden implementar un botón de mutear o reportar usuarios con conductas no deseadas. Pero bueno, quizás en el futuro cambien esto. El maltrato a los third parties en la era del NES. En la era del NES, a Nintendo se le subió el éxito a la cabeza. Tanto así que tenía a las compañías third parties comiendo de su mano. ¡Pero migajas! Las trataba como una total basura. No solo censuraba muy estrictamente el contenido de los títulos, que tenían costos de licencia muy altos, sino que también tenían que tener exclusividad en el NES por un buen tiempo. Y esto era agravado por el hecho de que solo Nintendo podía manufacturar los cartuchos, que resultaba caro. Ah, y se les impuso un límite de juegos que podían lanzar por año. Claro, en parte era para evitar que se saturara el mercado de juegos malos. Pero eso no quitó que Nintendo se beneficiara ampliamente de esto a corto plazo. Y hago énfasis en esto, a corto plazo. Porque a largo plazo, sin embargo... Nintendo fue investigado por prácticas de negocio injustas. Y posterior a eso, para el lanzamiento de Super Nintendo, aliviaron varias de sus políticas. Pero ya era muy tarde, porque a pesar de que muchos licenciatarios se quedaron con Nintendo, lograron enojar bastante a algunos como Namco, el primer licenciatario. Al ser pionero, tenía privilegios especiales. Pero cuando el contrato se le terminó, el presidente Hiroshi Yamauchi le dijo que ahora iba a ser tratado exactamente como las demás compañías. Masaya Nakamura, presidente de Namco, se enfureció tanto que empezó a hablar negativamente de Nintendo. Y anunció eventualmente que apoyaría a Sega con su Genesis Mega Drive. Dejando a Nintendo casi sin juegos de Namco en la era de los 16 bits. Solo mira esa lista tan pequeña. Las compañías que no abandonaron a la gran N a principios de los 90s, ciertamente lo hicieron cuando llegó la generación de los 32 y 64 bits. La falta de espacio en los cartuchos en comparación a los discos compactos era bastante inconveniente. Pero más lo era el alto costo de producción. Eventualmente compañías como Capcom regresarían a portear juegos como Resident Evil 2 o Mega Man Legends para el Nintendo 64. Y trajeron exclusivamente para el Gamecube el remake de Resident Evil y a Resident Evil Zero. Pero las ventas bajas los empujaron a dejar de apoyar a esa consola eventualmente. El Gamecube también sufrió bastante por la falta de espacio en su medio de almacenamiento. Lo que no ayudó tampoco a su situación con los licenciatarios. Muchos de ellos le dieron la espalda por bajas ventas. Y en el caso del exitoso Wii, lo hicieron por falta de potencia que les permitiera realizar ports desde las consolas de la competencia. Los indies tampoco la tenían fácil. Publicar juegos en el canal tienda de Wii no resultaba atractivo en lo más mínimo por falta de promoción de los mismos. Y solo podían recibir ganancias si vendían una cierta cantidad. Esto cambió mucho con la llegada del Wii U. Donde si era más práctico para los indies vender títulos. Y hoy en día es un paraíso para los desarrolladores independientes. La falta de lanzamientos third party en Wii U por mal desempeño de ventas, sin embargo, fue uno de los factores que provocaron su fracaso total. Las compañías third party en general ya están volviendo poco a poco a Nintendo por el éxito del Switch. Pero les tomó décadas de traerlos de vuelta. Esto es para que veas lo importante que es tener aliados en el mundo de los negocios. Y lo significativa que fue la decisión de Nintendo de tratarlos así en antaño. La sociedad con Sony. Dejamos el error más controversial de Nintendo para el final. El PlayStation nació de un contrato fallido donde Sony iba a realizar una unidad de CD para el Super Nintendo. Pero la compañía fue traicionada humillantemente por Nintendo cuando estos anunciaron su sociedad con Philips. Un día después de que mostraran el lector de discos compactos para el Super Nintendo en el CES de 1991. A finales de los 80's, las mayores compañías de videojuegos se habían estado prediciendo que el próximo formato en explotar en popularidad serían los CDs. Así que se pusieron a trabajar en aparatos que se acoplaran a las consolas para permitirles leer discos compactos. La primera fue NES con el periférico de CD de TurboGrafx-16 seguido de Sega. Pero Nintendo también estaba desarrollando uno, precisamente con Sony. El desarrollo iba bien encaminado hasta que ocurrió lo que, bueno, ya sabes. Pero esa traición no fue el error más grande de Nintendo. ¿Qué? ¿Qué? Te preguntarás de dónde viene semejante alegación. Bueno, digamos que sí tiene que ver con Sony. En realidad el mayor error de Nintendo fue la decisión que lo desencadenó todo. Aliarse con ellos en primer lugar para diseñar un área clave del Super Nintendo. Verás, esta consola tiene múltiples características diseñadas para hacerlo superior al Sega Genesis Omega Drive. Entre las cuales, obviamente, no estaba el CPU. Pero el increíble chip de sonido fue precisamente realizado por Ken Kutaragi, de Sony. Desde ahí se creó un trato entre Sony y Nintendo. Y acordaron crear un aditamento que sería una unidad de CDs, llamada en esos tiempos Super CD. Para sorpresa de Nintendo, y una muy desagradable, el lanzamiento del Super Nintendo trajo consigo no solo las ganancias del sistema, sino que también un balde de agua bien fría para esa compañía. Al leer el contrato con más detenimiento, se dieron cuenta de que no solo Sony lo había escrito de tal manera que los desarrolladores pudieran sacar el mayor potencial del chip de sonido solo a través del kit de desarrollo de Sony mismo, sino que también la parte que hablaba sobre el Super CD decía claramente que Sony sería el único dador de licencia a nivel mundial para el aditamento, lo que significaría que tendría control completo sobre todos los juegos, sin que Nintendo pudiera recibir un solo centavito a cambio. En esencia, con esta alianza, Nintendo estaba creando una especie de rival que operaba desde sus propios productos, lo que haría una competencia muy dura por usar tecnología más avanzada que la encontrada en el Super Nintendo regular. Esto no lo iba a tolerar Yamauchi, una persona que gustaba ganar el 1000% de ganancias siempre, así que empezaron charlas con la mayor rival de Sony, Philips, y de ahí vino la traición. Y así fue como, gracias a no leer detenidamente el contrato antes de ser firmado, se desencadenaron dos problemas, uno más grande que el otro. El más grande rival de Nintendo fue creado a partir de esto, porque era obvio que Sony quería crear una consola por su propia cuenta, usando a Nintendo como forma rápida de ganar experiencia. O sea que aún si no hubiera habido traición, es completamente posible que Sony se hubiera salido con la suya por su acuerdo con Nintendo. El otro problema fue que las franquicias más queridas de Nintendo fueron usadas en juegos mediocres con animaciones horribles cuando Nintendo se arrepintió de la sociedad con Philips y canceló el periférico, dejando una mancha imborrable a las series famosas. Pero hey, por lo menos nos trajo grandes memes. Algo es algo, ¿no? Si te gustó el video, suscríbete y mira alguno de los otros que tenemos en nuestro canal, te aseguro que también te van a gustar. Muchas gracias por tu atención, por ahora no queda nada más que despedirnos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!